Muy buenas, guapísimas. Atención porque el que pensara que Sofía Suezkun y el perro de Kiko Jiménez son los únicos enemigos de Hola Moreno actualmente no es así. La víbora de Isabel Rávago, íntima amiga de Rocío Carrasco, ha estado atacándola en la mañana de Telecinco. Sé que vosotros no veis Telecinco ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche, por eso os comento. Y por supuesto hay muchos usuarios, gente que ya hemos detallado hace algunos días quiénes son o a qué grupos pertenecen, que se siguen agarrando del mismo discurso de Rocío Carrasco que vamos a ver a continuación, porque Olga, más allá de que en este canal la queremos, en este canal la apoyamos, está siendo atacada por múltiples frentes con el discurso barato que nos daba hace tres años Rocío Carrasco. ¿Las habéis hecho los dos? ¿Tú has sido partícipe? ¿Tú has sido partícipe de todo lo que a mí me ha hecho? Esa cosa. Hay que tener un poquito de vergüenza en la vida. Y hay que tener un poquito de dignidad. Y siendo madre como eres, vergüenza debería de darte lo que has hecho con otra madre que soy yo. Uf, qué mal envejeció esta última parte, ¿no? Una madre, una madre. Yo no he visto en mi vida, y te lo dice alguien que vino del otro lado del mundo, abandonar a un hijo con discapacidad. No he visto en mi vida abandonar a un hijo con discapacidad siendo millonaria. Y no he visto en mi vida abandonar a un hijo con discapacidad teniendo a un marido metemierdas, como lo es tu querido Fidelisto Alveac. Realmente bochornoso lo de esta persona, ¿no? Que se ha demostrado en el tiempo, además de que eres una mala madre y que eres una pésima persona y que solo te interesa la pasta. Y me sorprende que Gentusa, como la Rábago, esté rasgándose las vestiduras para echarle mierda a Olga cuando el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Olga volvió por la puerta grande a Telecinco como una All Stars, ¿no? Y con muchísima gente que la quiere. Y este chavalín que tiene al lado es una prueba de ello. También ha dado la cara por ella Rocío Flores, Antonio David y muchísimas otras personas, incluido este canal. Y en cambio, la Rosito todavía sigue vetada y lo va a seguir mucho tiempo porque literalmente hundió la cadena y esto los directivos lo saben perfectamente. No quería dejar pasar esto porque a Olga la están atacando por muchísimos frentes, ¿no? Los que siguen a la víbora de Sofía Suezcún, los que siguen y se tragaron este cuento que acabamos de escuchar de la Carrascosa, la Rábago en la mañana con Joaquín Pratt. Y la verdad es que no creo que seamos menos los que apoyamos a Olga, pero la realidad es que los otros, ¿no? Que están reventados porque Rocío Carrasco sigue vetada de la cadena están haciendo muchísimo ruido y por supuesto desde aquí yo me revelo como siempre con vosotros y con vosotras. Que tengáis una muy bonita tarde.